Música BikerFood nace de la idea de un amigo, Juan Madrid, que estaba aquí en Bogotá hace unos años, vino a laborar y estaba trabajando en la parte de publicidad. Y yo estoy en Cali, pues, laborando, porque teníamos el local allá en la venta de empanadas. Pues, nació como la iniciativa de emprender algo nuevo que tuviese que ver con bicis, porque nos fascinan las bicis, andar en bici, recorrer, hacer parte del ambiente. Y, pues, algo que vimos fue, bueno, iniciemos con comidas, hagámoslo las empanadas. Música Me vine de Cali para acá, y, pues, compramos la bici, mandamos a hacer las canastas en Ibagué. Y, pues, estuvimos en ese proceso como una semana. Y empezamos a laborar en la parte del barrio Belalcázar, creo que se llama, como entre la 24 y la calle 30. Pues, ofreciendo empezamos con yogur y granola. Estuvimos cerca de las universidades, tratando de, pues, estar ahí cerca en la calle o en la entrada. Pero, pues, siempre complicado, porque ya cada lugar tiene como su, entre comillas, dueño. Y, rodando, rodando, conocimos a Javier, que es el chico de los jugos. Y nos permitió, pues, como ubicarnos aquí. Lo que ha gustado mucho ha sido como el concepto, ¿no? De la canasta, pues, como el conjunto, la presentación, y algo, pues, que ha impactado y que nos ha dado, pues, también nada a reconocer, ha sido el producto innovador, que ha sido la empanada de lechona. Que es la que, pues, todo el mundo pasa y dice, oh, empanada de lechona. Bueno, yo he comido lechona de todas formas en todos lados, pero en empanada. A ver, yo miro y, oh, delicioso. Y a él, pues, hay otras empanadas que son de solo carne, de solo pollo. Empanadas de guiso, pues, con su guiso de papa. Las de pollito con arroz o empanadas mixtas. Hablamos allí, en Imo más o menos tres veces a la semana con mis compañeras. Hoy vine solo. Pues, la verdad, nos gustan mucho las empanadas de lechona. Las de lechona son muy ricas. Son como innovadoras, porque nunca se imaginó unas empanadas de lechona, pero son muy ricas. Y a la ciudad de Bogotá, que también nos ha acogido excelente. Y a su gente, y su clima, fantástico. Pero sí ha sido sensacional, ¿para qué? Con sus cosas, igual, altibajos como todo, pero, pues, cuando tú emprendes algo es iniciar, ¿no? Iniciar y así, pase lo que pase, perseverar, ejecutar. Y en el camino, pues, solucionas lo que se presente. Pero iniciar, iniciar, que es todo. Y es lo que hemos hecho y hemos emprendido. Y con todo, y la chica, vamos para adelante. Y con todo, y la chica, vamos para adelante.